El fin de semana dos camiones cargados con pescado volcaron sobre la carretera federal sur en el municipio de Cabo Corrientes. El primer hecho ocurrió el viernes cuando un trailer que transportaba filetes de pescado volcó en el kilómetro 76.5 de la carretera federal 200 en la zona conocida como la Curva de las Monjas. El tractocamión quedó volcado sobre la vialidad y presentó fuga en el depósito de combustible. Sin embargo, no pasó a mayores, pero la vialidad quedó liberada hasta pasada la media tarde. El segundo percance sucedió el sábado en la misma zona conocida como Las Monjas, pero en esta ocasión se trató de un tractocamión que transportaba pescado en un contenedor termosellado. Debido al percance, la vialidad se encontró limitada para vehículos compactos y camionetas, por lo que quedó prohibido el paso para camiones grandes, así como de transporte en la zona entre el Tuito y Puerto Vallarta hasta pasada la tarde. En ambos hechos no se registraron lesionados por fortuna, solo cuantiosos daños materiales. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.